¡Ahhh! ¡Hola! Gatitos que se creen mis oponentes Ah, ¿qué onda loco? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Acá estamos en otro videito de... Yo dejé Zombie Warfare Perrits Eh, miren, 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 luteé, luteé 11.031 11.031 morlacos de oro A ver, sí, tengo 11.031 morlacos de oro Y sé que puedo mejorar cosas, sé que puedo mejorar Pero, pero, big But and because Eh, puedo comprarme Al... ¿Cómo te llamás? Medic, medic, ¿está viste? ¡Medic se llama? Ay, boludo, ¿por qué no me pones otro nombre? Bien, 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 vamos a comprar a medic ¡Medic yo te elijo! Me los voy a comprar, sí Tenía pensado robar para la torreta Otra cosa, marca, tarea, pero esto me va a servir Calculo yo, no sé, a fin de cuentas Tengo que comprar todo, y como estirán, yo sí quiero comprar algo Y encima vengo de un examen Bueno, el que vio los videos Seguido de Vatica y cosas así Todos los otros videos anteriores, vieja Eh, saben que hace un tiempo hice un examen Que aprobé la práctica Y me tenía que cortar ahora para hacer la teoría Y bueno, aprobé, papá, saqué la materia vieja ¡Estoy contento, perra! Sí, le pasé el trapo así Le fregué todo el trapo a la vieja Bien, vamos a comprar esto, el medic 3, 2, 1 Bang Médica obtenida Perfecto Desbloqueada esta unidad Buenísimo La podemos equipar Ahora sí, acá estoy Acá estoy juguete Porque no tengo ni conocimiento de esta unidad No tengo nada para leerlo, va a ser una lástima Lo voy a probar La voy a probar eso sí, voy a tratar de probarla Tiene salud Tiene ataque a distancia Agilidad Bueno, bueno, bueno Vamos a ver las habilidades La habilidad que dice Cura unidades cercanas Resistencia a las balas Y resistencia al veneno Bueno, acá lo que estoy viendo es que tarda 45 segundos Hay que bajarle eso Hay que bajarle el costo Porque cuesta 35 Entonces hay que buscar Y tiene ataque a distancia Por lo que vamos a tener que buscar algo Que sirva con ataque a distancia Bien, esto me sirve Messi esto Porque menos 0,4 de coso Esto recontra sirve también Lástima que... A ver... Este también sirve Menos 0,5 Este, ojo con este Ojatro con este Este es bueno Ese es bueno Este no Tampoco Menos 0,4 Menos 0,5 Este más o menos Ese era re buenardo El tema que necesito algo Que me baje el costo De la preparación de la pendeja esa, ojo El costo de... De liberación A ver ahí No Bueno, me voy a quedar con este Que estaba acá Me voy a quedar con este No es el mejor, pero bueno Vamos a equiparlo Vamos a buscar otro nuestro Aquí Ah, de quesos De quesos es... Eh... Hitman Aumentan el crítico cuando está... Ay, lástima, boludo Ay, bueno Pero lo podemos armar con otra cosa igual A ver Vamos a buscar, que se yo ¿Esto qué era? ¿Qué era esto, capo? Daño cuerpo a cuerpo No Messi Este es el conjunto boss Este es buenísimo, boludo Lástima que no... Estoy buscando otra cosa, viejo A ver No tengo nada de menos costo A ver Menor costo Ojo con este, eh Menos 0,5 Este está buenardo Y es Hitman también Me parece que no me voy a quedar con el Hitman No me voy a viajar Pero bueno A ver Vamos con el relox Por ahora vamos a mandarle... ¿Qué? Mire... Ah, no estaba viendo cualquier cosa, no Casi... Digo, eh, 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 eh Dije... Y él dijo, ah, ah, ah Y yo dije, oh, 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 oh Ah, este está bueno también Lástima que tiene cuerpo a cuerpo, boludo Surgevi Surgevi Menos 7% Mirá, ese está bueno, boludo Este está bueno también Pero es que tiene todo cuerpo a cuerpo nomás, boludo Este... Este puede ser, sí, 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 sí Porque descuenta cosas también Vamos a equiparlo Buenísimo Después cuando lo hagamos el leveleo intenso Vamos a ponerle... A ver qué hay acá Ven Cuac 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 Esto está buenardo también Estoy buscando algo que baje el tiempo, vieja, acá A ver... Por lo menos el tiempo de preparación No, cuerpo a cuerpo no me sirve Este que es nuevo Este, este, este Ah, y es cuerpo a cuerpo Qué mamadas, boludo Qué mamada intensa, boludo No puede ser, boludo Este de acá Ojo con este, eh Pero es que son todos... La puta que los parió, boludo Son todo cuerpo a cuerpo los mejores, boludo Está en nivel 7 y no lo tiene nadie equipado ¿Por qué no lo tiene nadie equipado este que está buenardo, boludo? Bueno, no importa, no sé qué pasó Hay que ver... Alguien se quedó sin eso A ver, algo... Bueno, vamos a ponerle algo con menos distancia Qué sé yo, a ver... Este no... Este tampoco... Este tampoco... A ver, no... Este puede ser... 5, 6, más 11% Más 7... Este, este, este... Bien, nada que ver la combinación... Bueno, es Hitman, pero bueno... Eh... Se potenció un poquito, bastante Vamos, vamos a liberarla Son 30 monedas, justo lo que tenemos Y vamos a ir a atacar por ahí con esta Vamos a probarla nada más 30... Ahí está Perfecto Perfecto Nada, es una... En salud seca a pedazos Pero totalmente, bueno, igual un ataque a distancia Pero vamos a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver... ¿Dónde voy a probarla? Primero vamos a equipar... A ver, equipo... No sé con qué combinarlo Voy a tener que experimentar mucho con esta unidad Bueno... Este equipo estaba bueno Era bastante... Pijatencio Vamos a editar este Me gustaría probar la combinación de... 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 Es nivel 1, boludo, se nos... Eh... 34, bro... Pero es que cuesta mucho, boludo Vamos a tener que hacer algo acá, a ver... Ahí puede ser Puede ser ahí Los enanos para que cubran la chata Puede ser Y la cosa que produce... Bueno, vamos a probar Porque está al nivel 1, lo dejo ahí Vamos a probar así Vamos a venir a amedrentar por acá A tirar un par de... De cuetazos por acá Vamos acá que es pesadilla Vamos a probar un lugar donde es pesadilla Para ver... No creo que la podamos ganar Porque está a nivel 1 Y además el mazo no sé Tengo que buscar un mazo que sea eficiente con esta unidad Encima está acá lleno de pendejos, hijos de puta Encima están los gordos, bro Acá me hubiese venido bien con el bombero Bueno, no importa No importa, no importa Porque la gente... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Este gilipollas hay que pararlo con esto Lo paro con el gozo, ¿oh? Dale, dale... No importa... ¡Abajo, putito! ¡Abajo! ¡Uy, po! ¿Dónde va? ¡Sucio! Vamos a tirar esto por acá Para que lo... Total, lo gordo... ¡Uy, está roto ese, boludo! ¡Bomba, hijos de puta! A ver, dame que quedo ahí lo veí Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí A ver, a ver... ¿Has salido, papá? Bien, bien, bien... ¡Ajá! Tira... ¡Ajá! Tira coso... Uy, está muy roto este nivel, boludo Está demasiado roto, lamentablemente La mataron ya Me cago en Cristo, boludo Es buena la unidad Me pasa que está a nivel 1 Y se nos caga pedazo a esta altura, boludo Pero es bueno Es buena la unidad Es buena la unidad Es buena la unidad Ahora... Tengo que pensar bien ¿Por qué? Porque... A ver... A intentar... Salir... No, salgo Hay que pensar bastante bien acá ¿Por qué? Porque... A los enanos, primero que nada Tienen muy poca vida a los enanos Y se los recontra culean Lo que pasa es que tengo que Agregarle más cosas a ítem Para mejorarlos Pero... Yo creo que esa unidad Es para curar unidades Que están a distancia también Igualmente la mina avanza Es una lástima, boludo Porque... No la pudimos levelear No la pudimos levelear Y le hubiese exprimido más su potencial Si está para leveleada, viste? Pero bueno... Es buena la unidad igual Es bastante buena la verdad Como digo... Voy a tener que pensar bien Con qué unidades mezclarlas, boludo Porque es muy bueno Saca un... Saca un coso... Eh... Los enanos se los culean muy rápido ahí Ahí ese es un problema Se los matan... Los funetean muy rápido, boludo Son mecánicos Acá puede ser también Esta puede ser Pero habría que sacar a alguien, boludo Y no va tan mal con la coso A ver... Vamos a poner esto a usar Vamos a sacarlo por esto Vamos a probar ahí Eh... Viene acá... Pesadilla Eso puede ser... Eso... A ver... Vamos a pensar bien El enano El enano El enano ya está listo El problema es que viene muchos corriendo al toque, boludo Es re catinga eso, boludo Es demasiado catinga Salivo, a ver... Este me sirve A ver... En principio que tiene uno de estos Cosa de que se... Que nos haga mierda esto Ahí está, bajo uno Bajo otro Salivo, papa Perfecto Salivo Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Eh... No me sirve... Ahí no me sirve curar los enanos Está bien Sea el grande Sea el grandote A Big Ben A Big Ben A Big Ben Cuidado, ponga, ponga, ponga Es la bestia, boludo Es por ejemplo Ahora suelto esto acá Vienen demasiado, boludo Vienen demasiado, hijos de puta, amigo Es una puta locura, bro La cantidad que vienen, eh Demasiado pijatesis Ahí se van... Se enfermaron todos, boludo Necesito otro mecánico Lo voy a tratar de curar acá Ahora cuando maten a este gordo Ahí está, listo Los curo acá, ahí está Llegamos, llegamos Espero que sí, llegamos Está bien, llegamos bastante bien No usé la otra pendeja Estuvo bastante buen ardo Pero es que tengo que sacar Todo pendejo estos de chiquito Para curar la chata, boludo Que no se me escape la jugadilla Que no se me escape la jugadilla Cada jugadensica A ver, otro pendejato Otro pendejato Otro pendejato Así curo la chata, boludo Ahí está, ahí está Nos llevamos a la 3 estrella en pesadilla Nos llevamos a la 3 estrella en pesadilla No me la contiene El que me la gano sin la pendeja, boludo Está, 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 está Listo Mirá con el mazo que la gané, boludo Re flashero, pero bueno Tapas que fue pura casualidad Tal vez uno nunca sabe Bien, bien Obtuvimos esos 90 morlacos Perfecto Y bien, le ganamos Increíblemente con lo que ganamos Pero es que le está muy roto el coso, boludo El sugarnaut Está rectísimo, pa Tiene una habilidad totalmente vergatosa Lástima que teníamos pocos morlacos Ahí podemos levelearla Vamos a ir leveleándola Para que llegue al 8 Vamos a pegarte el leveleo intenso Leveleo toquetero A ver, perfecto Leveleamos acá Pimba Atroven, papu Ok Bien Cierro esto Puedes seguir leveleándose Ojo Puedes seguir leveleándose Puedes seguir leveleándose Vamos a darle masa Es una verga esto, boludo Puta que los palió Puta madre, a ver ¿Hasta dónde? Hasta 80 Es que se pasa de largo siempre, boludo Y da una paja 75 No, no llego, boludo No llego, llega hasta el 75 nomás No me sirve 43 Bueno, 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 bueno Está en nivel 2 Mmm Pero sí dice que se puede levelear ¿Por qué no? Se dice 80, boludo Ah, ya tengo 6 Qué estúpido, boludo Sí, lleva 80 Ahí, ahí está Justo, Justina Molina Perfecto, ok Bien A nivel 3 más 2 de vida Qué cagada Qué cagada más grande, boludo Pobrecita Es muy lenta Pero bueno, vamos a tratar de atacar otros lugares por acá, eh A ver, a ver, a ver Porque está cerca, estamos cerca de completarnos ¿Qué pasó acá? ¿Por qué esta nunca la pudimos hacer? Ah, porque era difícil Creo que no lo intenté O tal vez sí No me acuerdo qué mierda venía acá No recuerdo qué mierda venía acá No recuerdo qué mierda venía acá No recuerdo qué mierda venía acá A ver Esta mierda la voy a abrir Dale, salí de adentro, cara de verga Ah, que venían los corredores estos de mierda Esto sí lo podemos hacer cajeta Salido, papá Dale, 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 dale Calcínalo ¡Ajo! 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 Perfecto, 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 perfecto Los corredores de mierda ¡Ajo! 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 Perfecto Perfecto Así Bien, bien, bien Necesito el Rotator O la pendeja que cura, boludo A ver, a ver, a ver Qué lástima, boludo A ver ¿Son nuestros esos? No, 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 no ¿Cómo se prendió fuego el gordoía, boludo? A ver, tiro esto acá Es que no me da tiempo para sacar la pendeja, boludo La pendeja que cura Peguen en área, peguen en área, peguen en área Bien, 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 bien Perfecto, cagalo a parazo el cara de verga este Me muero un gordo días Qué molestos que son, boludo Tanta basura de mierda ahí La puta que los parió Hijos de puta Ya llegó otra oleada, boludo No, es insana la cantidad de mierda que viene de acá, boludo Dejate de joder, amigo Andá la puta que te parió Es insano la cantidad de hijos de puta, eh Que sale de acá, boludo Es imposible No, acá efectivamente se necesita la torreta, boludo No hay chance, sin torreta es imposible, boludo Andate bien a la puta que te parió Ay, Dios, boludo La puta madre No, pero es que Un otro del otro Un otro del otro Un otro del otro Aguantá un cachito, boludo Qué te pensás, boludo Sugarnaut, dale Te curo, papu Hijas de mil Puta de mierda Porras, cara de verga Ahí Andá la mierda, boludo Qué basura inmunda, boludo No te la puedo creer No, es que vienen uno atrás de otro Uno atrás de otro Y vienen de a mil encima, amigo Dejate de joder Necesitamos la torreta Hay algo que nos cubra de atrás Está clarísimo eso Me lo dejó bien en claro el juego Comprate la torreta, me está diciendo Vamos a probar acá Es que ni siquiera podés sacar la otra 34 energía, boludo Aguantá un cachito Encima vienen corriendo De uno atrás de otro Uno atrás de otro No se puede así, bro A ver Vamos a probar acá A ver, a ver Qué pija sale acá A ver Mirá, mirá, ¿ves? Siempre Bueno La cagué Tenía que haber sacado el gordo, boludo El gordo Díaz La caeré contra acá Andate, dale bien A la concha La puta madre, boludo Repetir, a ver Si ya sé que tenía que sacar el gordo Díaz Me cabió, boludo Soy un pelotudo Aprete mal A ver Es que eso es cara de verga, boludo A ver Dale, dale, dale Hijo de puta Dale, gordo Bien Dame esto, dame el gordo Encima pegan rapidísimo, boludo Nos bajó la chata a la mitad de vida, boludo Qué puta enfermedad mental que es, boludo Dejate de joder Está totalmente trastornado el juego, amigo Se va al carajo, pero mal Igual tengo una idea de cómo ganarle a este hijo de puta Tengo una idea Se lo voy a ganar Dale, dale, mirá la cantidad enfermo mentales que vienen acá, boludo Dale, dale Dale, dale Ya se murió ese, boludo Andá vos, papá, dale Dale, masa No, encima vienen los enfermos que he celebrado esto Es que es ganable, pero es que la chata, boludo, o sea ¡Hijos de mil puta! 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 ¡Qué manga de putos del orto que son esos corredores, boludo! ¡Qué guach hijos de puta que son, amigo! ¡Mira, mira, mira! El quinteto de los caras de pija, boludo ¡El quinteto de las caras de pija! Loaco, produits No, es imposible así Es una burla Es una burla inmensa, boludo Es una burla inmensa Ya van a ver, ya van a ver Ya van a ver como le digan Ahora la próxima se las gano Pero qué ensañamiento que tienen De mandarte uno atrás del otro Uno atrás del otro Uno atrás del otro O sea que por más que tu unidad Estén al nivel 1000 No le vas a poder ganar Porque los viejos Te lo mandan uno atrás del otro Porque el tiempo De preparación no se disminuye con nada A ver Qué hijos de puta que son, boludo Una puta estrella, boludo Una prostituta estrella Necesito, me ganaron O sea que ya lo había ganado antes A ver No, esto no es Bueno, en realidad sí sirve Pero acá estoy necesitando otra cosa Que es este hijo de puta Usar Puedo andarte a la mierda Lo ganando de cura en la chata está bien El Shubernauta Este Me hubiese gustado que venga Esta mierda de acá Pero bueno, no importa No se puede perder todo Vamos a probar de vuelta La tengo que ganar, boludo La tengo que ganar Es que son unos hijos de puta Esos corredores de mierda Son unos parásitos inmundo, boludo No te da el tiempo A sacar dos unidades Porque a una te la cogen Directamente Y te llevan la chata Y te corren Destruyen toda la chata, boludo No, no, es que el gordo es un cara de verga Es un cara de verga el gordo ese Ahí está Ah, hijos de puta Claro, es que se prende en fuego Los idiotos de eso Cada vez Con los disparos del gordo, boludo ¿Quién querés? Te empujá vos Mucha de tu madrina Otro de esto también Necesito esto porque Que lo cura bastante bien el supernauta Mira ahí Ahí Necesito sacar otro gordo día Sí o sí Otro gordo día la clave La clave tiene mucho gordo día Porque viene mucho puto de mierda Corredores, enfermos, mentales Ahí está, otro gordo día Buenísimo Antes que vengan Ahí está Total, otro en activa la virilaza Que no corre la Sacame otro de esto Porque uno se filtra seguro Uno se va a filtrar seguro Ahí está Andate puto La chata Me estoy olvidando de la chata Igualmente Ahí está Curame la chata, hijo de puta Ahora van a verle Hijos de remit puta Con el mecánico ahí Ah, se los pija ahora La puta que los Mirá Encima Encima tengo la minibun Anda Dale, abajo Abajo, hijos de puta Perfecto ¿Qué se pensaban? No la tenía lista Ahí está Ojo que se quemó Se quemó La cadencia bajó Bajó la cadencia de la minibun Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah Ahí tenés No me querían dar las tres estrellas Me mía las tres estrellas Hijos de puta Ahí tenés ¿Qué piensas? No te la tenía a guardar Esa habilidad especial Que no lo había pensado Usé la mágica El gran poder La invocación De la minigun Perra Así que nos queda por acá Por el video Conseguimos las tres estrellas Probamos a la enfermera Entre comillas Pero no nos sirvió de una mierda La médica estúpida esa Pero bueno, loco De a poco se va haciendo la cosa Hay que levelearla Y después la vamos a probar A su máximo poder Va, no, a nivel 8 máximo Así que nos vemos en el video ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?